¿Qué hace? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas vos? Y hoy andamos saliendo de todo este lío que es de la operación y todas las cosas que me pasaron porque mañana tengo que ir al médico a la mañana porque ando peleándola, ¿no? Más que nada por el tema de de la cabeza que el líquido raquidio no se me va, o sea, no no tengo chance de que se vaya porque tengo el problema en la vena, que la tengo, ¿viste? La vena principal quedaba achatada con el tumor y no permite salir ¿no es cierto? Líquido, entonces cuando no salía el líquido se me llena el agua de agua de líquido raquidio detrás de los ojos, tenemos el nervio óptico y me provoca que se me nuble la vista, así que me dieron 6 pastillas, ahora en vez de 4 tomo 6 mejoré mucho porque bueno, se me nubla muy poquito la de la izquierda, pero bueno hace bastante que estoy tomándolas, estamos haciendo la, más que nada es una prueba para ver si la puedo bancar, si la puedo bancar según el médico, bueno, no voy a evitar ponerme la válvula si no me van a tener que poner la válvula en la cabeza para que bueno, para que me desagoten la panza y me saque el líquido raquidio lamentablemente eso sí, no tengo alternativa, por más que quiera hice todo lo posible porque bueno, hago todo lo que me dicen los médicos pero lamentablemente, bueno estas cosas que me pasó, no, hace muy poquito, me vino de golpe son cosas que uno no espera, no, la verdad que uno no la espera porque lo que menos pensar que te puede pasar algo de esto y bueno, pero me tocó viste, bueno, hoy te voy a decir ¿por qué a mí? y bueno, ¿por qué a mí? y si a tantas le pasan cosas y bueno, me me tocó esta sí, 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 bueno, ojalá que funcionen las pastillas, ¿no? mirá, está muy interesante mirá, más que nada son para viste, son diuréticos claro y te digo la realidad, no, no, no es que hace tanto efecto ni que estoy todo el día sentado en el baño o que estoy todo el día, viste en el auditorio, ¿verdad? nada que ver, más que ver no, 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 está todo muy tranqui pero bueno, estoy tratando salgo a caminar todos los días, viste me camino 5 kilómetros todos los días eso lo sigo haciendo pero bueno, el tema este de la, viste, del líquido requirido bueno, me tiene a mal traer ya desde el año pasado, ¿no? claro que me detecté este problema que me lo detecté de casualidad, ¿no? pues se me ocurrió meterme en una guardia hacer un estudio porque mi papá tuvo un aneurisma a los 60 años y dije, me voy a hacer un polado y me hago una resonancia, viste o una tomografía me la voy a hacer, total y como no había gente en la guardia agarré y me la hice claro y a las 3 horas que yo había salido de TN porque yo estaba laburando ahí sí, sí, sí me llamaron por teléfono que tenía que ir urgente porque vieron algo que no les gustaba me quería morir y cuando me llamaron así dije, chau cargamos la fruta no sabía lo que fueron esos días lo mal que la pasé en noviembre pero bueno siempre pensando en positivo que podíamos zafar pero después me empezó a atacar lo de la vista y bueno, lo de la vista fue por el tema de la avena que te conté antes que me tapó la avena esa y no me dejaba sacar el líquido de la cabeza y bueno, partí de ahí hace ya 6 meses que estoy con la pelea esta y bueno trato de llevarla no me quedaba otra no hay chance ¿qué voy a hacer? le tengo que meter hay que pelearla no tengo otra alternativa totalmente nosotros estamos llamando por algo muy lindo para nosotros que está relacionado con ese equipo y con ese partido ¿te acordás del gol de Lucas Pérez Godoy del Chino Benítez contra Gimnasia? el Chino Benítez cuando se le escapó Monetti la pelota claro, claro claro fue uno de los goles que más gritaste vos en el Estadio Centenario sin duda fue uno de los goles que más se gritó fue uno de los que más gritaste vos también si, si mirá por el momento claro por el momento porque ya en el campeonato anterior cuando ya me daban por muerto en el momento que me van a buscar que ya me daban por descendido porque había ganado el 50% de los puntos y ya terminaba el campeonato faltaban 10 fechas y nos fuimos en la última de mala suerte pero hubo varios partidos en esa época si varios porque creo que hicieron una campaña increíble ese equipo era una bestia yo a mí me encantaba ese equipo el partido que le ganamos 4-3 a Banfield el día que perdíamos 3-1 hay partidos que el otro día estaba viendo el gol y sorrido contra Racing que le ganamos 1-0 en cancha Racing la primera vez que quien me gana en cancha Racing cuando le ganamos 2-0 a San Lorenzo en cancha San Lorenzo qué sé yo hay un montón de partidos que a uno lo moviliza ahora vos me preguntás el segundo campeonato que estábamos peleando el descenso y bueno ese partido era clave porque Gimnasia ganando era casi campeón y nosotros ganando nos ganamos el descenso o sea eran los polos opuestos y yo creo que la verdad también hicimos un campeonato bárbaro en ese momento y creo que fue merecido y bueno es como todo yo tenía la espina de vocacular que yo peleé 11 descensos seguidos a partir del 2007 en adelante y tuve la desgracia que la única que me tocó irme fue en el 2011 con Quilme me había quedado la santa en el ojo mal claro y viste entonces bueno haberme quedado tuvo mucho que ver ¿no? de poder ir otra vez y sacarme esa espina porque ya en el 2011 cuando armamos todo el equipo que después yo me voy a San Lorenzo Quilme no me podía pagar en esa época pero ese también fue un equipazo que ascendió ¿no? que ascendió madre pero la realidad es que este del 2014 me quedé a sacar la vena y la verdad que mejor imposible ¿no? porque me dio una alegría enorme cuando la pincha Lucas que se la pincha por arriba al arquero que como pica la pelota pega al travesaño y baja pero la locura en el banco justo para cómo estaban todos los sutileros lamentablemente los dos que fallecieron el viejo y el gordo los dos que justo no estaban ahí Bertini y Tibu si los dos el abrazo que nos dimos con ellos y después con todo ¿no? en general porque llega un momento que te haces familiar ¿no? porque qué sé yo yo por ahí si vos te ponés a pensar era como mi casa porque viste ya iba al fondo a entrenar volvía mirá que para que que me deje entrar el bulldog a la utilería a caminar de adentro y todo no era fácil ¿viste? claro o sea que aquel no te dejaban tan atrumpada ¿viste? sí, sí, sí y sin embargo estábamos siempre ahí y por ahí viste bueno los periodistas nunca tuvieron drama en la gullar con nosotros porque nunca escondimos nada la verdad que eso no lo hice en ningún club yo tampoco no había nada para esconder porque creo que lo que mostrábamos era lo que hacíamos después en la cancha y lo bueno es que llevamos muchísimos jugadores y la verdad que han triunfado casi todos en la época que llevé entonces qué sé yo son todas cosas muy lindas son todos recuerdos lindos vos sabés que me pasa algo la gente te recuerda mucho por lo de Kirmen te recuerda mucho también sí, ¿no? ¿te lo recuerdan por la calle? sí, sí, sí o sea de San Lorenzo Racing siempre de Newell calculá que yo de 11 descensos me salvé en 10 sí pero Kirmen me lo tienen siempre presente porque bueno porque fue justo el año del 2011 que te lo hacen ver qué lástima ese año que te fuiste con los muchachos y te quedás de esa época porque bueno lamentablemente no fuimos pero porque esas cosas del destino nada más ¿no? porque la verdad que hicimos todo para quedar no sé si el año del 2011 pero bueno se peleó se peleó con buenas armas bocaculá que había jugadores que no jugaban nunca y sin embargo los recuperamos a todos y los rompieron casi el caso de Pancho Cerro de Kalisky de Garnier de qué sé yo la rompieron todos ese año bueno Miguel yo creo que hubo jugadores que la verdad que hubieron un nivel excelente ¿no? y después tuviste jugadores que uno a ver Gonzalo Ríos por ejemplo ¿no? Gonzalo Ríos todo tuyo en distinta época pero el Oso Vázquez son futbolistas que después no sabés dónde fueron no salvaron esos dos ¿eh? no salvaron esos dos claro después no jugaron bien en ningún lado no sé si se fue una parada después pero en Quilm la rompieron claro viste vos decís che qué hizo el Oso Vázquez después de haberse ido de Quilmes no tengo ni idea no sé si se puso un parripollo si sigue jugando al fútbol no tengo ni idea ¿viste? la verdad que creo que había ido a Bolivia me parece claro si no me olvidé me parece había ido a Bolivia pero después hubo muchos chicos que el Oso Vázquez anduvo muy bien Joel Carlin anduvo muy bien qué sé yo Díaz anduvo muy bien hubo varios que jugaron muy bien Bandarino mismo tenían partidos bárbaros jugando por derecha ¿te acordás de esa época? Chilola que lo hemos llevado también a Romero hubo muchos chicos que fuimos llevando bueno algunos por ahí no rindieron tantos algunos pero fueron los menos los que no rindieron la verdad que la mayoría me han rendido mucho ¿recordás que tenías un montón de lesionados también? yo siempre que veo el gol de Lucas Pérez Godoy los que van a la montaña humana a festejar los suplentes todo pero qué sé yo uno ve lo vi a Garnier por ejemplo que estaba lesionado también creo que Miguel también estaba lesionado todos abrazándose ahí y bueno eso puede ser porque puede ser que cuando en las competencias cuando estás peleando descenso te lesionan muchos jugadores y a veces te lesionan más por los nervios que tienen en el día a día que por lo que están en la cancha fíjate que los equipos que a mí me tocó pelear mucho descenso no tuve la suerte de poder triunfar en casi todos pero se me han lastimado muchos jugadores y yo creo que es la locura el estrés el miedo muchas cosas y te digo más a mí a mí como persona o sea hoy por hoy te diría que a mí me hizo demasiado daño el tema del descenso porque también de 11 equipos me salvé en 10 pero la vida me pasó factura ahora ahora que me tranquilicé el año pasado empezó a aparecer de todo y eso creo que es parte de cuando iba a dormir y de golpe a la noche me despertaba y decía ¿qué cobrás? o penales ¿un favor de quién? mi germo me miraba ¿te pasaba eso? sí esa es la locura que me agarraba y transpiraba solo pateaba en la cama uu mamita querida aparte la gente todo el mundo te pide te pide salvano 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 pero después llega un momento que son muchas muchas peleas porque vos que acuerdas que fueron todos seguidos fue argentino fue después Newbe después Racing después Tigre después con Quilmes Arsenal Argentino Junior volvimos a Quilmes después nos hablamos con Arsenal después empezamos con Sarmiento y son muchos son muchos muy seguidas no le di tiempo al cuerpo a recuperarse yo creo que a mi cuerpo no le di tiempo a recuperarse y me parece que me pasó factura en un montón de cosas por ese motivo porque viste yo era una pila de nervios más allá que yo jodo y me divierto y me río pero yo a la hora del laburo soy muy serio no dejo nada libre al azar me agarra mucha amargura cuando me toca perder no me gusta no me gusta sufro mucho yo el descenso de Quilmes lo sentí como loco nos fuimos a la 3 de la mañana ese día la gente ovacionando todo bárbaro pero nos fuimos al descenso porque el arquero sacó toda porque no dio penales porque metimos cuatro tiros en los palos pero bueno ese descenso me dolió y por eso lo disfruté tanto el del 14 porque bueno me parece que fue una revancha muy linda para nosotros ¿por qué no estás dirigiendo o por qué no dirigiste nunca más más allá de este problema de salud que no está relacionado porque vos ya habías dejado de dirigir después de Belgrano del Córdoba no dirigí más porque bueno porque Tapia lamentablemente me tiene vedado me tiene vedado porque bueno yo peleé por los técnicos me metí en el tema de los técnicos y bueno por ahí no es un error hice lo que creo que es conveniente para cualquiera ir a una elección como corresponde te aclaro que yo cuando me meto con el tema de la elección de los técnicos él mismo me mandó a caminar por el país me preguntó cómo estaba en el interior yo no conozco a nadie pero bueno andé informándome me fui a varios lugares yo me había dirigido a Tucumán y me fui a Salta a La Rioja a Catamarca me reunía con los técnicos y de un día para el otro se ve que yo le mandaba las fotos él me escribía todo el tiempo y se vio que yo tenía tanta gente detrás en todos lados que no sabía lo que pasó yo jamás lo supe créeme lo que tengo jamás lo supe me empezó a cortar el rostro y después cuando jugamos cuando me voy a Belgrano en Belgrano yo estuve un año y medio y perdí un partido solo y fue justo contra Barraca sí acá que fue un escándalo sí 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 me metí hasta los 97 minutos 98 y después me termina echando me abre la puerta de los candados los dirigentes le pegaron a todos los jugadores todos disfrazados de basurero le pegaron a todos los jugadores el referente puso todo un informe falso y me suspendían a propósito entonces ya cuando vi todo eso dije no dirijo más yo no me hace tanta mala cena con esta gente entonces bueno a partir de ahí dije no dirijo más pero a partir de ahí justo agarré un programa de televisión y bueno y empecé a castigar lo que yo creo conveniente y lo que es verdad todos los que ustedes ven día a día que muchos muchos periodistas no lo dicen porque necesitan el ocular de varios porque creo que hicimos una campaña increíble ese equipo era una bestia yo a mí me encantaba ese equipo el partido que le ganamos 4-3 a Banfield el día que perdíamos 3-1 hay partidos que el otro día estaba viendo el gol y sorridos contra Racing que le ganamos 1-0 en cancha Racing cuando ganamos a hacer a San Lorenzo en cancha San Lorenzo que se yo hay un montón de partidos que a uno lo moviliza ahora vos me preguntás el segundo campeonato que estábamos perdiendo el descenso y bueno ese partido era clave porque gimnasia ganando era casi campeón y nosotros ganando nos ganamos el descenso o sea eran los polos opuestos y yo creo que que la verdad también hicimos un campeonato bárbaro en ese momento y creo que fue merecido y bueno es como todo yo tenía la espina de vocacular que yo pelí 11 descenso seguido a partir del 2007 en adelante y tuve la desgracia que la única que me tocó irme fue en el 2011 con Quilme me había quedado la santa en el ojo mal claro y viste entonces bueno haberme quedado tuvo mucho que ver de poder ir otra vez y sacarme esa espina porque ya el 2011 cuando armamos todo el equipo que después yo me voy a San Lorenzo Quilme no me podía pagar en esa época pero ese también fue un equipazo que ascendió que ascendió madre pero la realidad es que el 2014 me quedé a sacar la vena y la verdad que mejor imposible porque me dio una alegría enorme cuando la pincha Lucas que se la pincha por arriba al arquero que como pica la pelota pegan al travesaño y baja pero la locura en el banco justo para cómo estaban todos los sutileros lamentablemente los dos que fallecieron el viejo y el gordo los dos que justo no estaban ahí Bertini y Tiu el abrazo que nos dimos con ellos después con todo en general porque llega un momento que te haces familiar porque qué sé yo yo si vos te ponés a pensar era como mi casa porque viste ya iba al fondo a entrenar volvía mirá que para que me deje entrar el el bulldog a la utilería a caminar de adentro y todo no era fácil o sea que aquel no te dejaban tan atrumpada y sin embargo estábamos siempre ahí y por ahí los periodistas mismos nunca tuvieron drama en la gular con nosotros porque nunca escondimos nada la verdad que eso no lo hice en ningún club yo tampoco no había nada para esconder porque creo que lo que mostrábamos era lo que hacíamos después en la cancha y y lo bueno es que llevamos muchísimos jugadores y la verdad que han triunfado casi todos en la época entonces qué sé yo son todas cosas muy lindas son todos recuerdos lindos vos sabés que me pasa algo la gente te recuerda mucho por lo de Kirmen te recuerda mucho también si no te lo recuerdan por la calle si o sea de San Lorenzo de San Lorenzo Racing siempre de Newell calcula que yo de 11 de censo me salvé en 10 pero Kirmen me lo tienen siempre presente porque bueno porque fue justo el año del 2011 que te lo hacen ver que qué lástima ese año que te fuiste con los muchachos y te queda esa época porque bueno lamentablemente no fuimos pero porque esas cosas del destino nada más porque la verdad que hicimos todo para quedar no sé si ahí en el 2011 pero bueno se peleó se peleó con buenas armas bocaculá que había jugadores que no jugaban nunca y sin embargo los recuperamos a todos y los rompieron el taso de Pancho Cerro de Jalinski de Garnier de qué sé yo la rompieron todas ese año bueno Miguel yo creo que hubo jugadores que la verdad que hubo un nivel excelente y después tuviste jugadores que uno a ver Gonzalo Ríos por ejemplo Gonzalo Ríos todo tuyo en distinta época pero el Oso Vázquez viste son futbolistas que después no sabés dónde fueron no salvaron esos dos ¿eh? no salvaron esos dos claro después no jugaron bien en ningún lado no sé si se fue una parada después pero en Quilmes la rompieron claro viste vos decís che qué hizo el Oso Vázquez después de haberse ido de Quilmes no tengo ni idea no sé si se puso un parripollo si sigue jugando al fútbol no tengo ni idea viste la verdad que creo que había ido a Bolivia me parece claro si no me olvidé me parece que había ido a Bolivia pero después bueno hubo muchos chicos que el Oso Abuelo anduvo muy bien Joel Carlin anduvo muy bien qué sé yo Díaz anduvo muy bien hubo varios que jugaron muy bien bandarinos mismos donde tenían partidos bárbaros jugando por derecha te acordás en esa época Chirola que lo hemos llevado también a Romero hubo muchos chicos que fuimos llevando bueno algunos por ahí no rindieron tantos algunos pero fueron los menos los que no rindieron la verdad que la mayoría me ha rendido mucho ¿recordás que tenías un montón de lesionados también yo siempre que veo el gol de Lucas Pérez Godoy los que van a la montaña humana a festejar los suplentes todo pero qué sé yo uno ve lo vi a Garnier por ejemplo que estaba lesionado también creo que Miguel también estaba lesionado todos abrazándose ahí y bueno eso puede ser porque puede ser que cuando en las competencias cuando estás peleando descenso te lesionan muchos jugadores y a veces te lesionan más por los nervios que tienen en el día a día que por lo que está en la cancha fíjate que los equipos que a mí me tocó pelear mucho descenso no tuve la suerte de poder triunfar en casi todos pero se me han lastimado muchos jugadores y yo creo que es la locura el estrés el miedo muchas cosas y te digo más a mí a mí como persona o sea hoy por hoy te diría que a mí me hizo demasiado daño el tema del descenso porque también de 11 equipos me salvé en 10 pero la vida me pasó factura ahora ahora que me tranquilicé el año pasado me empezó a aparecer de todo y eso creo que es parte de cuando iba a dormir y de golpe a la noche me despertaba y decía ¿qué cobrás? o penas ¿fau de quién? mi germo me miraba ¿te pasaba eso? sí sí esa es la locura que me agarraba y transpiraba solo pateaba en la cama uu mamita querida aparte la gente todo el mundo te pide te pide te pide como es salvano 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 pero después llega un momento que son muchas muchas peleas porque vos que acuerdas que fueron todos seguidos fue argentino fue después nube de perraci después tigre después con kilmes arsenal argentino junior volvimos a kilmes después nos hablamos con arsenal después empezamos con sarmiento y son muchos son muchos muy seguidas no le di tiempo al cuerpo a recuperarse yo creo que a mi cuerpo no le di tiempo a recuperarse y me parece que me pasó factura en un montón de cosas por ese motivo porque yo era una pila de nervios más allá que yo jodo y me divierto y me río pero yo a la hora del laburo soy muy serio no dejo nada librado al azar me agarro mucha amargura cuando me toca perder no me gusta no me gusta sufro mucho yo el descenso de Quirme lo sentí como loco nos fuimos a la 3 de la mañana ese día la gente ovacionando todo bárbaro pero nos fuimos al descenso porque el arquero yo saco toda porque no dio dos penales porque metimos cuatro tiros en los balos pero bueno ese descenso me dolió me dolió y por eso lo disfruté tanto el del 14 porque bueno me parece que fue una revancha muy linda para nosotros ¿no? ¿por qué no estás dirigiendo o por qué no dirigiste nunca más más allá de este problema de salud que no está relacionado porque vos ya habías dejado de dirigir? después de Belgrano del Córdoba no dirigí más porque bueno porque Tapia lamentablemente me tiene vedado me tiene vedado porque bueno yo pelé por los técnicos me metí en el tema de los técnicos y bueno por ahí no es un error hice lo que creo que es conveniente para cualquiera ir a una elección como corresponde te aclaro que yo cuando meto con el tema de la elección de los técnicos él mismo me mandó a caminar por el país me preguntó cómo estaba yo no conozco a nadie pero bueno andé informándome me fui a varios lugares yo me había dirigido a Tucumán y me fui a Salta a La Rioja a Catamarca me reunía con los técnicos y de un día para el otro se ve que yo le mandaba las fotos él me escribía todo el tiempo y vio que yo tenía tanta gente detrás en todos lados que no sabía lo que pasó yo jamás lo supe créeme lo que digo jamás lo supe me empezó a cortar el rostro y después cuando jugamos cuando me voy a Belgrano en Belgrano yo estuve un año y medio y perdí un partido solo y fue justo contra Barraca sí, acá que fue un escándalo sí, sí, sí sí, me metí hasta los 97 minutos 98 y después me termina echando me abre la puerta de los candados los candados los dirigentes le pegaron a todos los jugadores todos disfrazados de basurero le pegaron a todos los jugadores el referín puso todo un informe falso y me suspendían a propósito entonces ya cuando vi todo eso dije no dirijo más yo no me hace tanta mala sed con esta gente entonces bueno a partir de ahí dije no dirijo más pero a partir de ahí justo agarré un programa de televisión y bueno y empecé a castigar lo que yo creo conveniente y lo que es verdad todos los que ustedes ven día a día que muchos muchos periodistas no lo dicen porque necesitan inaugurar muchos dirigentes no lo dicen porque les conviene estar en este palo así de esta manera porque bueno porque viven de eso y muchos técnicos y jugadores no hablan porque tienen miedo a que queden fuera del sistema no es mi caso entonces yo me dio mucha brunca que fuimos a una elección donde él él dije nosotros queríamos meter una lista me la volteó mi lista la lista 26 que la encabezaba yo me la volteó por intermedio de un político muy conocido y me baja y pone una lista única él la arma él la lista única y resulta que terminan votando 700 técnicos cuando somos 30.000 técnicos de 30.000 votaron 700 técnicos una vergüenza y es una lista única entonces la lista única ganó 700 y ahí nos voltearon entonces bueno el problema viene conmigo por ese motivo yo nunca le hice nada yo nunca lo agredí de alguna manera o de pelearme pero él buscó la pelea todo el tiempo pero bueno allá él bueno por algo me hizo juicio me hizo juicio él me hizo juicio la mano derecha de él de la mano derecha de ella estoy sobreseído ahora me falta lo de él porque bueno me acusan de cosas que no tienen nada que ver de todas tonterías que no tienen nada que ver o sea de cosas que yo digo son verdades como periodistas por eso siempre está recibido pero bueno le molesta le molesta la verdad ellos no están acostumbrados a la verdad ellos están acostumbrados a que hagan todo mal como el VAR como el VAR como los partidos como todo lo que vemos en Nacional B cuando aparecen toda esta gente a dirigir partidos y hacen desastre porque en Nacional B hay un montón que ya sabés lo que te van a hacer cuando dirigís un partido y la A estando con el VAR y estando con toda la televisión de por medio fíjate las barbaridades que hacen entonces bueno qué querés o sea no les gusta que vos los delates pero bueno me parece a mí que es una falta de respeto a la gente que va a la cancha que paga su entrada y creo yo que tiene mucho que ver las apuestas hay un montón de cosas que están mal pero bueno lamentablemente es lo que tocó y yo sigo a mi manera la verdad si no tengo dirigido me bajó de siete equipos siete equipos para agarrar yo sé que vos mirás yo sé que vos mirás mucho fútbol ¿estás viendo Quilmes? vi un par de partidos sí vi un par de partidos ¿qué te parece? es irregular es irregular viste en momentos hay partidos que por ahí se despiertan aparecen los grandotes y te meten un par de goles los centrales son fuertes te llevan al equipo para adelante por ahí en otro momento pueden hacer contra en boca a todos lados y de golpe por ahí después se quedan en algún partido después van a la mitad y pierden ¿entendés? entonces es medio irregular porque no no puede mantener la regularidad que tiene Chacarita Chacarita es un poquito más regular el equipo está no ha perdido tantos titulares tampoco entonces se va manteniendo yo lo que lo veo es eso pero después jugadores tienen Mario Mario no es tonto tampoco para el tema de los jugadores lo que pasa es que bueno los jugadores después te tienen que rendir como todo y a veces bueno cuando vos le costás la vuelta al equipo es difícil para el entrenador también ¿entendés? Totalmente sí totalmente Richard te queríamos tener porque es una fecha linda para recordar cuando hay tantas malas que Quilmes hace tiempo no puede jugar en la primera división recordar una salvación de estas características está bueno y también queríamos saber cómo andabas vos sabíamos que tenías estos problemitas de salud bueno lo contaste al aire desde ya muchas gracias como siempre fuerte abrazo te mandan saludos mirá Nacho Santiago Nacho Mistral te manda saludos Carlitos Palermo Nachito me estás extrañando que no voy hace mucho que no voy hay stock de sobra ahora que no vas vos te manda saludos Carlitos Palermo un montón de gente que te saluda por privado Carlitos Palermo Carlitos Palermo si me quieres más saludos que me llaman por teléfono está cual Richard a pelearla vamos a estar ahí como siempre nosotros normalmente te mando algún mensajito para ver cómo andás y ese tipo de cuestiones así que a pelearla y a seguir dando batalla Ale bueno el domingo estoy en una parada brava así que el domingo Juan Juan contra el único invicto así que vos sabés que Quilmes siempre aparecen en ese tipo de partidas cuando aparece hace un equipo que está bien que está fuerte o que está invicto siempre aparece sabés que a mí me da la misma sensación para el sábado tengo la sensación de que estos son los partidos que le gusta jugar a Quilmes si, si, si aparte que la gente acompaña yo lo que veo que la gente está acompañando y Quilmes puede llegar a la primera la primera no está tan difícil todos los equipos son fuertes pero no hay un candidato de fierro yo creo que hoy por hoy lo que estoy viendo es algo de Chacarita que tiene buen juego corre mucho es muy ordenado ¿entendés? pero después el resto de los equipos no lo tenés fíjate en la otra zona cambian mucho los punteros totalmente porque y pierden mucho porque no no hay equipos que están más o menos armaditos como para decir che, a este no puedo pescar o esto este es candidato no, no lo veo así que por ahí ¿quién te dice? ¿quién me puede meter de Batacazo? nunca se sabe ¿no? Richard, muchísimas gracias fuerte abrazo y a meterle para adelante un beso para toda la gente que quiere y para ustedes también un abrazo para ti un abrazo grande